Hasta que su juego me volvía Fue en la mitad de... Prólogo. Asaltando el banco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay un banco en medio de la nada? Pues, seguramente habrá más dinero que en una bóveda, ¿no crees? ¡Ah! Ahora tiene sentido. ¡Quieto! ¡No se mueva!